No me pidas más de lo que puedo dar Cada uno tiene su mayor anhelo No le quites alas a la libertad Porque ya he empezado a levantar el vuelo No me pidas más de lo que puedo dar Tengo en mano la alegría y la tristeza Me acompañan y me ayudan a cantar Por eso las doce sientan en mi mesa Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado No me pidas más de lo que puedo dar Yo soy lo que beso y más que vida Que he escogido mi cuerpo para descansar Y seguirá camino alguno de estos días Yo prefiero darme tal y como soy Con todas mis dudas, mis contradicciones Yo no quiero fabricar una mentira Para retenerte, para estar contigo Yo no puedo ser perfecto Tengo miles de defectos Tengo lágrimas y tengo corazón Si me pides que mejore Mis fracasos, mis errores Dame tiempo para ver si puedo andar Y yo te seguiré Donde vayas tú Y me quedaré A tu lado Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía Algunos días es más fácil sonreír Pero no es uno de aquellos días Yo te seguiré Donde vayas tú Solo una cosa te voy a pedir Solo una cosa te voy a pedir No le hagas caso a mi melancolía Que algunos días es más fácil sonreír Yo te seguiré Donde vayas tú Yo no puedo ser perfecto Tengo milete de defectos Pero también tengo lágrimas Y tengo un corazón Yo te seguiré Donde vayas tú Mira si me pides Que me cobre Mis fracasos, mis errores Ay, dame el tiempo Para ver, para ver Si puedo andar Música 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 Sigue, 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 que te seguiré Sigue, sigue, que te seguiré Sigue, sigue, que te seguiré Porque te puedo hacer feliz mujer Sigue, sigue, que te seguiré Si tú quieres yo te seguiré Sigue, sigue, que te seguiré Donde vayas, donde vayas tú Sigue, sigue, que te seguiré Y me quedaré a tu lado, mujer Sigue, sigue, que te seguiré Amada mía Sigue, sigue, que te seguiré Sigue, sigue, que te seguiré Sigue, sigue, que te seguiré Sigue, sigue Que yo a tu lado Que yo a tu lado me quedaré Donde tú quieras que vaya yo te seguiré Que yo a tu lado me quedaré Como tú no vas a ir a buscar Que yo a tu lado me quedaré Me quedaré Me quedaré porque siento cariño Que yo a tu lado me quedaré Dame tiempo, dame tiempo Que yo a tu lado me quedaré Me quedaré, me quedaré, me quedaré Que yo a tu lado 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 me quedaré